Atención a todos los habitantes de la comunidad de Juan Escutia, los docentes de diferentes instituciones que laboran en esta comunidad, tienen el gran honor de invitarlos este 30 de octubre de 2023 a partir de las 4 de la tarde a tomar participación en los concursos de disfraces, con motivo de celebrar el Día de Muertos, y que sean los más parecidos a la tradición, ya que se valorará la originalidad, creatividad, entre otros, y se premiará al mejor disfraz, además se realizarán concursos de, que laverites literarias, música, desfiles por las diferentes calles de la comunidad entre otros, visitaremos a sus domicilios bajo previo registro en la escuela primaria para tenerlos en cuenta, y llevarles un bonito presente. Por su amable atención nos esperamos con toda su familia para celebrar esta gran tradición mexicana en memoria de los que ya se nos adelantaron. Recuerda que la fecha es este 30 de octubre a las 4 de la tarde en el Auditorio Municipal de nuestra comunidad de Juan Escutia Trajiaco, Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias!